Bueno, Darío, acá está tu Maeli PCP modelo M73 calibre 6.35 al cual le hicimos un service completo tanto al rifle como al inflador que me mandaste y bueno, le dimos más velocidad vamos a pasarlo por el Troni con balines de 25 grain Apollo que es con lo que paso siempre todos los rifles el rifle está inflado a 200 bar, es lo que marca el Breach no sé si se alcanza a ver ahí, 200 bar así que bueno, vamos a hacer un disparo, así te queda registrada la velocidad vamos a apoyar ahí, ahí estaríamos vamos a hacer un disparo muy bien, ahora sí 1019 con 25 grain, eso es lo que acusó esta hermosura al mango así que bueno, ahí te quedó terminado eso sí, el consumo va a ser alto pero bueno, es lo que me pediste el tornillo obviamente está al mango ahora vamos a hacer una prueba con el tornillo desenroscado ya lo vamos a desenroscar ahí está lo que pasa es que mucho no me gusta hacer esto porque si no los videos quedan muy 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 largos ahora vamos a hacer un tiro con el tornillo desenroscado así vemos cuánto acusa 932 con el tornillo desenroscado así que bueno, así de versátil, perdón, te quedó tu Maeli modelo M70 así que terminado